¿Sabías que dentro de los cuerpos petrificados de Pompeya no hay cuerpos humanos? Es correcto. Las figuras humanas que se encuentran en Pompeya no contienen restos humanos. Estas figuras son en realidad moldes de yeso creados a partir de los espacios vacíos dejados por los cuerpos descompuestos de las víctimas del Vesubio en el año 79 d.C. El arqueólogo Giuseppe Fiorelli desarrolló una técnica de vaciado en 1863, rellenando con yeso los huecos encontrados en las cenizas volcánicas. Así que lo que se ve hoy en día son las impresiones en yeso de las personas que perecieron durante la catástrofe. El proceso comenzaba al descubrir cavidades en las capas de ceniza volcánica, que eran los espacios dejados por los cuerpos descompuestos de las víctimas de la erupción. Estos huecos se rellenaban cuidadosamente con yeso líquido. Una vez que el yeso se endurecía, se retiraba la ceniza circundante, revelando así un molde tridimensional detallado de la persona o animal en el momento de su muerte. Estos moldes capturan las posturas y expresiones finales de las víctimas, proporcionando una visión conmovedora y muy dramática de los últimos momentos de sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!